Sí, mire, tengo aquí el dato con respecto a la Jamaica. Es un dato que lo estoy tomando aquí de mis notas, estoy en en vivo. Hay personas que me dicen, bueno, ¿por qué estás viendo la computadora? Sí, porque no me puedo aprender todas las cosas. Estoy en un programa en vivo de hora y media, dos horas. Y aquí respecto a la Jamaica, mira, la Jamaica tiene propiedades diuréticas. ¿Qué son diuréticas? Son que hacen que tu riñón drene, que limpie tu sangre de una manera de más calidad cuando tomas el agua de Jamaica. Claro, tiene que ser agua con la menor cantidad de azúcar o sin azúcar. Sí, una tintura de Jamaica tiene propiedades antibióticas pero tremendas. Sí, mata virus, mata bacterias, mata hongos. El detalle está que la Jamaica siempre la hemos dejado para, no más para el agua. Y cuando vas y tomas agua de Jamaica, pero dulce, almíbar. No, no, no. Eso te está haciendo mucho daño el azúcar. Entonces, vamos a tomar el agua de Jamaica sin azúcar o con muy poca azúcar o le pones tantita miel o le pones muy poquito pironcillo. Vamos a hablar a ese nivel. Hicieron un estudio donde compararon el cloro con la Jamaica a ver cuál desinfectaba mejor. Vieron que en el caso de, es un estudio bacteriológico donde veían a la lechuga. La lechuga normalmente la rían con aguas negras. Entonces, había que desinfectarla. Es muy buena la lechuga, nada más que hay que desinfectarla antes. Entonces, a una lechuga le pusieron cloro y detectaron que mataba entre 400 y 500 bacterias. La misma cantidad se le puso de Jamaica y ella mataba 900 bacterias. Quiere decir que el agua de flor de Jamaica mata más bacterias que el cloro. Esto es magnífico. Entonces, si tú haces para desinfectar, aquí bueno, también mezclan también la plata coloidal. La plata coloidal sirve también para desinfectar. Tú le puedes poner a frutas, verduras, todo lo que quieras desinfectar. Le puedes poner plata coloidal y te va a ayudar también a desinfectar. Pero, se ha detectado que la flor de Jamaica es aún más poderosa que el cloro y que la plata coloidal. Entonces, esto ya es un estudio científico. Es un estudio. Lo estoy leyendo para que no me vayan a decir que me puse a leer. Estoy viendo aquí que es de la Universidad Autónoma de Hidalgo quien hizo este estudio. Esto es científico. No estoy inventando nada. Entonces, dice que la efectividad del cloro es menor que la flor de Jamaica. Y entonces, a partir de entonces, ya se están empezando a generar tinturas de Jamaica. Yo, desde que supe esto, lo supe hace como un mes, empecé a generar ya tintura de Jamaica para poder desinfectar alimentos. Entonces, bueno, esto es, ya nos hablan, bueno, que ya hay varias patentes que se están haciendo para, se han solicitado patentes para, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder tratar todo esto. Y, incluso, bueno, se menciona aquí que al mezclar cloro con algunos componentes de la flor de Jamaica y vinagre, o el mismo jugo de limón, se puede obtener una fórmula desinfectante. Bueno, entonces, aquí nos ponen exactamente cómo la patente que están sacando va a ser Jamaica, vinagre, bueno, trae cloro, Jamaica, vinagre y jugo de limón. Bueno, como ves, bueno, pero esto lo puedes llevar a tu casa. Esto es solamente lo que dice el estudio científico. Ahora, si tú lo llevas a tu casa, cuando tengas un proceso infeccioso, yo te voy a recomendar que tomes agua de Jamaica. Y, es más, como es diurética, si hay infecciones en las vías urinarias, infecciones en el riñón, pues con mayor razón. De ahora en adelante, vamos a tomar agua de Jamaica todos. Les quería mostrar esto, espero que esta información les pueda servir. Si crees que esta información le pueda servir a otra persona, compártela. Vamos a llegar, esta información va a llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Ayúdanos a que llegue esta información, recibe mil y un bendiciones.